Buenos días. Con el Domingo de Ramos hemos entrado en la Semana Santa y hoy lunes, siguiendo el Evangelio del Día, nos encontramos con la narración de la cena de Jesús en Betania en casa de Marta, María, Lázaro y sus amigos. Podemos imaginar esta cena como un momento de distensión, de diálogo y de alegría. Pero esta cena hoy debe tener un carácter especial. Sus amigas Marta y María están preocupadas por la situación de Jesús y María, levantándose de su lugar, se acerca a Jesús y le unge los pies con perfume y se los seca con sus propios cabellos. Es todo un signo. Una amiga puesta a sus pies, dándole lo mejor que tiene, la casa y poniéndose al servicio de aquel a quien ama. Y Judas también está allí y observa la inutilidad de aquel gesto. No sería mejor dar los 300 denarios a los pobres. Aquella expresión de Judas era una propuesta mercantil. Jesús deja que María siga con su gesto. Aquel ungüento anticipa el aceite en que Jesús sería ungido antes de su sepultura. Y Jesús añadió, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. A mí, sin embargo, no siempre me tendréis. María era quien había comprendido, desde la amistad, desde el amor, que Jesús debía ser conducido a la muerte y necesitaba más que nunca la compañía, el afecto y la proximidad. Esta mujer se había dejado arrastrar por el amor de Jesús. Jesús ha estado durante toda su vida pública presente en todos los pobres que estaban recorriendo los mismos caminos. El Evangelio de hoy, Lunes Santo, nos recuerda dos cosas. Una, el amor a Jesús, Hijo de Dios. Y dos, el amor a los pobres con los que Él se identifica. Avanzar en la Semana Santa significa hacer un ejercicio de acercamiento a Jesús y un ejercicio de aproximación a los más necesitados. Nosotros, cristianos, debemos ver en ellos el rostro de Cristo que nos pide nuestro cariño, amistad, afecto y la entrega generosa. Así lo hizo María, hermana de Lázaro, acompañando a Jesús en esa cena de amigos. Hermanos, que Dios os bendiga a todos. Feliz día.